Hola chicas, ¿todo bien? Bienvenida a mi canal. Hoy les vengo a contar un poquito sobre mi experiencia en los implantes mamarios. Y yo antes de operarme busqué algunos videos en YouTube para sacar un poco las dudas, pero no encontré. Entonces he decidido hacer este video para que pueda ayudar a alguien que tuvo las mismas dudas que yo. Entonces espero que les guste. Yo separe tipo como preguntitas y hago la pregunta y voy contestando, ¿ok? Bueno, ¿por qué querés poner silicona? La primera pregunta. Bueno, yo desde mis 15 años tengo voluntad de poner silicona porque no tenía lolas y me sentía un poco mal porque no podía poner algunas camisas que quería y la bikini. Y entonces todo eso que yo quería poner por eso. Pero mi familia, excepto mi mamá, todas decían, no, vos estás en la fase de crecimiento, todavía te van a crecer las lolas y bla 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 bla. Y mi mamá siempre, si querés, bueno, si te va a quedar más contenta, ¿por qué no? Bueno, entonces he decidido esperar hasta los 18 años para poder. Porque decía que iba a crecer. Bueno, esperé hasta ahí. Y nada, continuó al mismo tamaño. Y... Y con 18 yo me mudé de morar en Argentina. Entonces cuando llegó acá yo me olvidé de eso. Y porque tenía que buscar departamento, tenía que sacar los documentos, tenía que hacer la inscripción en la facultad y todo eso. Y fue pasando los años y yo me olvidé. Pero siempre que iba a poner una ropa me recordaba, ¿no? Después que terminé el CBC de la facultad, me quedó medio año sin hacer nada. Entonces, bueno, trabajé 6 meses y junté la plata para poner silicón. Bueno, empecé a buscar los médicos. Y mi mamá siempre también buscaba... La verdad, ella elegía a los médicos por en femenino. Entraba todos los días en femenino para ver lo que las personas decían, los médicos que eran buenos, los que eran malos. Entonces, ella buscaba por ahí los nombres. Después iba a la página del propio doctor. Y vi el currículum, las fotos. Y después me mostraba para que yo elegíse. Entonces, yo separé tres y marqué una consulta con tres. Y uno no me gustó y me quedé en duda entre dos. Y bueno, la única diferencia de los dos, por eso me quedé en duda, porque uno me iba a poner por adelante del músculo y otro por detrás del músculo. Y a mí me... yo quería por detrás del músculo. Y por eso elegí este doctor. Solo por eso. Porque me gustó los dos. Y yo elegí el doctor Luis Castillo, para quien quiere saber. Acá en Buenos Aires, Capital. Segunda pregunta. ¿Cómo yo elegí el médico? Y ya contesté, ¿no? Bueno, eso que dice. Mi mamá entraba en Femenino, que es una página de forum que tenés... que encontrás todo sobre salud. No sobre salud, pero sobre todo, todo. Encontrás todo ahí. Y entonces mi mamá entraba, eso que le conté, que separaba a los médicos. Y yo después elegía. Bueno. Después, más que una consulta, fui para mascar la data, ¿no? Y bueno, él me contó cómo me iba a operar. El tamaño. Yo fui con la idea de poner 300 cilindres, cintímetros cúbicos. ¿No? 360. Porque yo soy chiquita. No quería una cosa muy grande. Porque yo soy toda chiquita. Tengo 1,60. Ahí no. No, 1,60 no. Ojalá tuviera 1,60. 1,55. Eso tengo. 1,55. Entonces, imagínate. Yo con las lolas así. No. Ni pedo. Bueno. Entonces yo quería 300. Él me dijo que buenísimo. Iba a quedar re lindo, perfecto. Iba a combinar con mi cuerpo. Bueno. Yo quería 300. Iba a ser 300. Después, la textura. Como él me iba a poner detrás del músculo, en la prótesis, iba a ser lisa. Tiene la texturizada y la lisa. Y la única diferencia es la superficie. Una texturizada y la otra es lisa. Bueno. Entonces, iba a poner la lisa. Por la vía de implantación, me iba a poner subaureolar, por debajo de la aureola, la mitad inferior de la aureola. Me iba a poner por ahí. Formato. Hay dos tipos de formato. Anatómica y la redonda. La anatómica tiene la forma de una gota. Y ella rellena la mitad hacia abajo. La mitad media y la mitad inferior. Y la parte inferior de la mama. Y queda con un aspecto más natural de una mama normal. Para mí, tengo la impresión que está caída. ¿No? No me gusta este formato. Yo me puse redonda. Que rellena todo el espacio de la glándula, ¿no? De la mama. Yo quería tener el pecho así, redondito. No iba a poner silicones para hacer la apariencia de que ya está caída. Perfil. Hay tres tipos de perfil. Perfil alto, moderado y bajo. Yo me puse el perfil alto. Que es la base es menor que la altura. Entonces, hace más proyección hacia adelante. La mediana, la moderada, es la base y la altura es igual. Y la baja es la base es mayor, más grande que la altura. Entonces, yo que tengo la espalda chica, me pongo un perfil alto. Porque no tengo tanto espacio que rellena en la base de la mama. Entonces, pongo una base chiquita con mayor proyección, mayor altura. Y quien tiene la espalda grande, se pone moderada o baja. Ahí va de cada uno. Para que se llene todos los espacios de la caja torácica. Entonces, para eso, la diferencia de perfil alto, moderado y bajo. Porque una persona de espalda grande no se puede poner un perfil alto. Porque si no, va a quedar espacio vacío en la caja torácica. Y va a quedar raro. Un pecho chiquito para una espalda grande. Entonces, se usa el perfil bajo o moderado para quien tiene espalda grande. Para que quede todo rellenito. Y para que haga una simetría mejor. Y la marca es Femme. La Femme. Si no me equivoco. Si, creo que es eso. La Femme. Y... ¿Qué más? Yo tengo la mamá tuberosa. ¿Qué es esto? Bueno, es una deformidad genética que en volta de la glándula mamaria se hace un anillo fibroso que impide que la mamá se expanda. ¿No? Entonces, mi mamá es... Por eso no se desenvolvió. La única forma que se desenvolvió fue para adelante. Como un tubo. No sé si es tuberosa, tubo. Una mamá cilíndrica. Entonces, no tenía nada y tenía un coso así. Horrible. Parecía un chupetín como lo dice acá. Bueno. Entonces, el procedimiento no iba a ser normal como todo mundo que quiere poner un implante de silicona. Yo tenía un grado más liviano porque es separado en varios grados. Y después si quieres buscar fotitos en internet, va a ver cómo es una mamá tuberosa. Hay diversos grados. El mío era el menor. Gracias a Dios. Porque es muy feo. Y no sé. Es horrible. Y... ¿Qué iba a hacer? Bueno. Imagínate un paraguas cerrado. Él lo iba a abrir. ¿Qué es eso? O una naranja y cortás en cuatro y eso se abre así. Bueno. Más o menos eso para que entiendan. La glándula y tenés un anillo. Él iba a cortar el anillo fibroso para que la mamá haga eso. Se abra. Porque si se pone el implante sin abrir este anillo, iba a quedar un globo con un cosito a sacar. Tipo, una pelota con un chupetín así. Iba a quedar horrible. Entonces tenía que cortar para que se expanda y la prótesis quede redondita como una normal. ¿No? La leche, todo eso. No. Porque no va a tocar la glándula. Solo va a cortar el anillo que está envuelto. Entonces... Hasta ahí todo bien. Lo pro y contra de la cirugía. El pro es que te va a quedar hermoso, feliz, contenta, para mí, ¿no? Contenta con su forma y la autoestima se va a subir y... genial, ¿no? Y contra es que es una cirugía y como toda cirugía hay el riesgo de dar alguna cosa mal, ¿no? Como todo y este es de contra porque tiene la anestesia, todo eso, entonces es de contra. Y bueno, él me pasó algunos exámenes para que haga antes de la cirugía para a veces que está todo bien y que no hay problema de hacer la cirugía. Y estos exámenes fueron... a ver... una ecografía mamaria... yo voy a decir el precio que pagué, yo no tengo plan de obra social, no tengo, entonces digo el precio que pagué. Esta ecografía me pagué 250 pesos. Yo busqué los más baratos, pero bueno. Yo hice los exámenes una semana antes de me operarme. Yo me operé en 19 de enero de 2013. Estaba como loca buscando lugares para hacer los exámenes. También una ecografía... una ecografía no. Un riesgo cirúrgico y un electrocardiograma que me hice acá. Y pagué 250 pesos. Después también me pidió un examen de sangre, un análisis de sangre que me salió 55 pesos. Es más barato, ¿no? Es más barato, ¿no? Bueno. Bueno. Acá tengo las notitas. Bueno. Bueno. Entonces esos fueron los exámenes que me pidió. Mi ecografía me pidió también para que compre una faja así, abdominal, número 3. Sí, nos baja para la seducía. Y algunos remedios que después les voy a hablar. Bueno. Un día antes. Un día antes. No. Dos días antes de operarme. Yo iba a operar un sábado. Y un jueves agarré mi examen de ecografía mamaria. Y estaba leyendo. Y vi que estaba escrito que tenía un quiste de 4 milímetros y la mama derecha. Cuando mi mamá vio, le quedó estérica, nerviosa. ¿Qué es eso? No sé. No sé. Quiero ver. Preocupada. Llamó al médico. Y el médico dijo, para que saque fotos del examen, que mande para él, para que pueda ver. Y bueno. Contestó y dijo que era muy chiquito, que no podía hacer nada, pero para consultar una ginecóloga. Bueno. Viernes, fuimos a buscar una ginecóloga. Yo llegué para varios lugares. Y estaban todos llenos. No tenía turno. Y conseguí una. Me costó 300 pesos. Pero bueno. Solo para mostrar un examen. Pero bueno. Llegué de allá. Mostré el examen. Ella me dijo que podría ser un quiste de agua. Que con tiempo se iba a desaparecer. Que yo podía me operar. Pero me dio una orden para volver en 18 de junio. Daqui a 6 meses, ¿no? Después de la cirugía. Para ver si tenía aumentado o se tenía diminuido. Demi... 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 Ah. No me sale. Demi... Blah... Se tenía aumentado o que se desapareció. Y también me dio una... Un cosito diciendo. Cuando la paciente no presenta contraindicaciones, por eso se puede realizar la cirugía de implante mamárico. Entonces, fue eso la locura de un día antes de la cirugía, ¿no? Y bueno, preoperatorio, la tercera pregunta. Preoperatorio. Él me pasó unas recomendaciones de preoperatorio. Está escrito acá, igual es ya. No tomar aspirina en la semana previa. La noche previa, tomar un Cefaca 500 con la cena. Estas fueron las indicaciones del preoperatorio. Ah, sí, de preoperatorio, nada más. Creo que nada más. La cuarta pregunta. El día de la operación. El día de. Bueno. Yo vivo en Capital Federal y el hospital era en Avellaneda. Entonces, tuve que ir hasta allá. Mi mamá no le gustó el hospital. Pero bueno. Pero... Yo no sé. Lo importante para mí era dar todo bien. No importaba el hospital. Era feo, pero era todo limpio, así, digamos. Era solo feo. Pero... Bueno. El día de operatorio yo tenía que estar en ayuno total, ni en agua podía, de seis horas. Las uñas deberían estar despintadas. Deberían no. Deben estar despintadas. Y tenía que retirar los aros, los piercing, todo eso. Y... Bueno. Esto fue el día de la operación. Llegué allá. Decía que era paciente de doctor Luis Castillo. Hice una... Tipo un check-in. Y me llevaron a mi habitación. Me quedé allá esperando. Cinco minutos vino. Me marcó. Tenía una chica delante de mí, entonces... Las ocho estaba marcado. Las nueve me operé, más o menos, así. Porque tenía una chica antes de mí. Bueno, me marcó. Me quedé allá esperando. Y bueno, vino, me buscó. Fui hasta la mesa de operación. ¿No? Y antes, el anestesista me hizo preguntas. Las frecuentes. No sé si alguien ya se operó, pero a mí fue la primera vez, entonces... No sabía qué contestar, pero bueno. Me preguntó si tenía... Me he operado una vez. Si ya tuvo... Si ya... Me tomé anestesía alguna vez. Si mi familia tenía problemas de coración, bla, bla, bla. Todas esas preguntas que te hacen para que no tenga riesgo de dar algo mal en la cirugía, ¿no? Bueno. Esto. Y... Bueno. Me... Me pusieron en la... En la mesa de operación. Ahí. Y el anestesista, súper simpático. Muy buena onda. Me hacía preguntas en mi vida, todo conversaba, charlaba. Y bueno. Me iba aplicando las anestesías. Yo sentía... Subiendo así por mis venas, que iba medio que quemando. Yo sentía todo el trajeto de la anestesía. Yo... Yo como nunca me operé, no sabía si era normal o no. Pero bueno. Y después, yo operaba 50 millones de... Poné 50 millones de cosas en mi venas. Me dijo... Cuando te quedes mareada, me avisas. Te juro. Dos segundos que me dijo eso, yo estoy mareada. No me acuerdo de más nada, 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 nada. Me acuerdo solo después que estaba en el cuarto, ya. Solo esto me acuerdo. De más nada. Bueno. Llegué en el cuarto. Allá. Dormí. Cuando desperté, mi mamá estaba allá, ¿no? Y me dijo que yo llegué. Y yo pregunté cómo llegué, ¿no? Porque no me acordaba. Y ella me dijo que yo llegué desperta. Hablando con el médico. Porque el médico me decía, me diciendo que tenía que hacer después de un puesto operatorio. Pero no me acordé de nada, nada, nada. Entonces pregunté esto de mi mamá. Ah. Y cuando volví de la cirugía, mi mamá me dijo... Me preguntó si yo sabía que no puso 300. Y yo la miré y dije, ¿no? Ella no. Él te dijo. Y vos dijo, todo bien. Pero yo, yo no me acuerdo de nada. Ni sé qué hice. Y mi mamá me explicó que... Él... Después lo pregunté, claro. Después el lunes. Cuando fui a sacar las... Las bandajes. Y me dijo que como yo soy muy chiquita, 300 no me entraba. No me entraba. Y... Después... 250 intentó, pero quedó muy difícil de poner y de cerrar también. Para cerrar ese edificio. Entonces me puso 235 cilíndricos cúbicos. Centímetros cúbicos. Y... Ahí yo... O... Miré a mi mamá así con una cara tipo... Va a quedar chico, ¿no? Y yo miré así... Y estaba grande, pero... Tenía las... Las fajas, todo eso. Y no sabía. Porque mi mamá estaba súper nerviosa. Por miedo de que no me quedara contenta. Y... Porque todo lo que ella quería me ve contenta, ¿no? Por eso la operación. Para mi autoestima aumentar. Y... Y yo... No sé, ma. Así... Creo que está bueno, pero... Después que saque, voy a ver. Bueno, llegué... Lunes cuando me sacó... Me gustó el tamaño. No quedó una cosa... Muy grande, exagerada. Y ni una cosa chica. En comparación que tenía... Oh, me quedó súper grande. Pero... Lo confieso. Yo quería un poquito mayor. 300 no. Si tuviera puesto 300 me iba a arrepentir. Porque iba a quedar muy grande. Y yo, como les dije, soy muy baja. Y chica. Acá, en la espalda. Abajo no mucho, pero... Acá arriba soy muy chica. Entonces, 300 me iba a arrepentir. Pero creo que 250... Iba a quedar así, perfecto. Pero no me arrepiendo de nada. Y estoy súper contenta. Súper, súper, súper contenta. Con tamaño. Es... Es... Es este. Uy, a ver. Así. Este tamaño. Así les parece... Ups. Así les parece... Chico, ¿no? Pero en comparación que tenía... Es grande. Y la marca y la FEMP. Esas son las tarjetitas con mis datos. En qué lado, la derecha, la izquierda y código. Que es la garantía, ¿no? De la... De implante. Y... Bueno. Es la garantía de implante. Todo. Entonces, tenemos que guardar. Porque en caso de un sospede, de nuevo. Tiene que saber... ¿En qué lado está cada una? Usted debe estar se preguntando. Si yo pagué por una prótesis de 300 centímetros cubos. Y él me puso 235. ¿Cómo se puede? Bueno. Antes de operarme. Él me dijo que iba a llevar tres tamaños distintos. 300, 250, 235. Porque más de 300 ya no me entraba. Solo de mirar ya sabía. Entonces, hizo el bolso donde se va a poner la... La prótesis. Y de cara, vi... Vio que 300 no me entraba. De ningún modo. Entonces, probó el de 250. Y... Pero quedó muy feo. El bolsillo quedó muy apartado para la prótesis de... De 250. La mamá ya está medio deforme. Entonces, me probó de 235 que quedó perfecto. Entonces fue y ahí agarró de las tres que llevó cerrada, agarró la de 235, abrió y me puso esta. Entonces, si alguien quedó con esa duda, por eso él tenía la prótesis 235. Porque él trabaja así. Siempre lleva tres tamaños distintos y él tiene las pruebas. Entonces, para... Imagínate, yo llego allá, 300 no me entra, ¿qué hago? Me cortó todo y me vuelvo sin... Sin nada para casa. No. Entonces, él trabaja así. La cirugía terminó las 10 y media. Yo fui a salir las 7 de la noche. Porque no me podía levantar. Porque me quedé re, re embarriada. Entonces, sentaba, esperaba. A las 5 me liberaron. Porque tengo que quedar 4 horas allá. Con anestésico en la vena, ¿no? Entonces, me quedé allá. Y las 5, la enfermera me dijo que ya podía ir. Bueno, me senté, quedé sentada media hora y me paré. Y cuando me paré, me mareé de nuevo y me acosté. Y me quedé en este coso hasta levantar. Y tomé un poquito de jugo porque estaba con mucha sede. Y tomé el jugo y no me hizo bien. No sé por qué. Pero cuando levanté, me estaba mareada y me dio ganas de vomitar. Hasta que no vomité, no mejoré. Después que vomité, estaba perfecta. Me fui a casa y todo perfecto. Caminé hasta el taxi. Tranquila. Después de estar en mi casa. Todo tranquilo. Bueno, en casa. Ah, y yo vine con eso así. Así. Bueno. Ah, eso me salió 50 pesos. En la farmacia Rex, en Catalu. ¿Qué más? Bueno, postoperatorio. Yo tenía que tomar una caja de cefacar. Tipo la caja, hasta terminar la caja. Tramadol. 10 gotas por 3 días. Después 5 gotas por 3 días. Y no fumé por lo menos 3 meses. No tomé aspirina durante 15 días. Tenía que me lavar con jabón espadol. Yo tenía que levantar los brazos así. Hacer masajes acá a otra persona, claro. Caminar y usar corpinos deportivos. Yo me compré este con los breteles acá adelante y atrás así. Me quedó un poquito grande, es talle M, pero sostenía este y me compré este mismo. Me queda un poco grande acá. Y así, deportivos, sin costura y sin alambre. Y bueno, el postoperatorio para mí, perfecto. No he sentido ninguna. Yo llegué en casa sin dolor, sin nada. Con hambre. Y me acosté, comí. A la noche salí a caminar porque me dijo que tenía que caminar. No, a la noche no. El otro día, domingo, me salí a caminar porque me dijo que tenía que caminar. Entonces fui a caminar. Y me dijo que tenía que andar, andar bien. También, tipo, no hagas así, tenía que andar así para que me agarre confianza. Y yo andé tranquila, me movía los brazos. No me quedé así, me movía todos los brazos porque no sentía dos, ninguna. ¿Qué más? El remedio. El trama 2 me dejaba re, re mareada. Me dejaba mucho mareada. Con ganas de vomitar. Yo dormía todo el día por el remedio. Me hacía... Está escrito que te deja mareada. Bueno, me dejaba muy mareada. ¿Qué más? Yo tenía que usar estas fajas. Después que yo... El lunes, después de la cirugía, el lunes, me sacó esta faja. Y luego me puso esta, acá. Y también esta faja que me salió 50 pesos. Que se ponía acá arriba. Y bueno, me enseñó los masajes. Hay médicos que dicen que no, no te puedes mover los brazos, quedar quieta, así. Y él me dijo, no, mover los brazos, todo. Y hacer los masajes para que no haga la contractura de la cápsula, ¿no? La contractura de la prótesis, ¿no? Porque si no, tenía que sacar. Los masajes era... Voy a hacer una demostración. Tenía que agarrar acá abajo y levantar la prótesis hasta el máximo que pueda y bajarla. Levantarla y bajarla. Todos los días, dos horas, a cada dos horas. Tenía que hacer eso y sacar... A cada dos horas tenía que sacar eso. Esto usé la primera semana solo, porque eso era para bajar la mama. Y yo no quería, yo quería la mama así. No quiero que se baje más. Entonces, lo confieso que no lo usé. Que el médico no lo vea eso. Bueno. Y tenía que hacer los masajes. Hago hasta hoy los masajes para que no se encapsule. ¿Qué más? Tiene ya casi dos meses que me operé. Tiene un mes y 20 días más o menos que me operé. Sí. Más o menos eso. Ah, los remedios todos me costaron... Doscientos noventa y siete pesos. Todos. Y yo... Eso porque tenía 10% para ganar efectivo. Eso me salió. Si yo tuviera que operarme de nuevo, seguro elegiría el mismo doctor. No cambiaría nada. Para mí fue todo perfecto y me encantó. Les dejo una foto de antes y después de la cirugía. Y también mi mamá quedó un poco resecada. Entonces yo paso vasilina sólida para que no se... ¿Cómo se dice? Porque me salen las pieles así. Entonces paso no en la cicatriz, claro. Envuelta así, paso vasilina para hidratar y para que no me dé estrías. Gracias a Dios no me dio estrías. Con respecto a la cicatriz, la mía está... Bueno, yo... Para mí está perfecta. Casi no parece que está cortada. Todavía tiene... Va a ser dos meses todavía, pero... Ya está bien cicatrizada. Entonces con tiempo ni va a parecer que se fue cortada. Está perfecta. Les dejo también un video. Clicas acá. Y te vas a ver el vlog que hice el día de la operación. Un poquito. De cuando llegué allá. Un poquito. De cómo fue este día que va a quedar marcado para mí forever. Para siempre. Que es un día muy muy... Fue un día muy muy especial para mí. Que no voy a olvidar jamás. Y gracias más por todo. Sos la mejor. Y entonces clicas acá y para ver ese video. Bueno chicas, fue eso. Espero que les tenga gustado. Si quedó alguna duda. Poderme dejar en los comentarios. Va a ser un placer responderlas. Y pues nada. Si te gustó, clicas en me gusta. Se suscriba a mi canal. Un beso y hasta el próximo video. Chau. Chau. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Es como... No 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 No